Hola amigos que tal Sam, bienvenidos a un nuevo video aquí en Gabo Blobs el día de hoy vamos a hablar sobre la calle de los dulces y más aparte vamos a hablar de la casa del alfeñique porque tiene una historia algo diferente, una historia muy amorosa amigos estoy en la calle Santa Clara o la calle de los dulces ubicado en la 6 oriente y 4 norte esta calle es muy típica porque pues aquí van a encontrar todos los dulces típicos de la ciudad de Puebla y de todo México camotes, muéganos, palanquetas de cacahuate y de pepita, cocadas horneadas, macarrones de leche, bolas de piñón o de nuez, dulces de almendra y canela, yemitas de piñón, marina de nuez, jamoncillos, barras de leche quemada, gasnates, borrachitos, así como las famosas tortitas de Santa Clara son solo algunos dulces que al caminar por la calle 6 oriente del centro histórico de Puebla tú podrás adquirir en los comercios que desde hace más de 50 años despachan en este lugar la 6 oriente popularmente conocida como la calle de los dulces típicos o de Santa Clara actualmente alberga un total de 40 tiendas como La Gran Fama, El Lirio, La Puebla, entre otras mismas que con el pasar de los años se han ido convirtiendo en empresas familiares para atender la demanda diaria del turismo local y extranjero, a mis espaldas se encuentra la dulcería La Gran Fama, esta dulcería tiene más de ciento y tantos años, es la tienda más antigua de dulces aquí en Puebla y me dejaron grabar unas pequeñas cosillas que les estaré dejando a continuación con un poquito de información Esta es la tienda La Gran Fama, tienda de dulces típicos poblanos que se ha construido observado de generación en generación, formando parte de la tradición e historia principalmente de nuestra ciudad de Puebla, ha sido reconocida por el ayuntamiento de Puebla como negocio centenario de la ciudad, ya que abrió sus puertas en 1882, siendo la primera dulcería que se mantiene a partir de esa fecha, manteniendo orgullosamente a sus clientes, con una gran variedad de dulces típicos, entre ellos los camotes, tortitas de santa clara, macarrones, muéganos, torrones, trufas, jamoncillos, fruta tristalizada y mucho más. Y bueno, si quieren consumir dulces típicos aquí en Puebla, ya saben cuál opción tomar, vayan a la tienda La Gran Fama, porque los van a atender súper bien. La Gran Fama Vamos a dirigir a la Casa del Alfeñique, esa casa tiene una decoración del dulce estilo alfeñique, que es una pasta de azúcar de caña, y pues así está como decorado esta casa, este museo hoy en día, y pues bueno amigos, vamos a dirigirnos para allá, pero por supuesto les voy a dejar la información de la Casa del Alfeñique. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1970, la Casa del Alfeñique fue llamada así por su fachada decorada, que parece estar hecha de dulce de alfeñique, es decir, una pasta azucarada de almendras. Esta casa fue construida por Antonio Santamaría, maestro mayor de arquitectura y almendras, titulado y recibido en la Real Academia de San Carlos, por encargo del maestro herrero Juan Ignacio Morales, abuelo del célebre pintor Francisco Morales. La leyenda sobre la Casa del Alfeñique cuenta que Juan Ignacio Morales mandó a construir la casona para su prometida, quien había puesto como condición para desposarse, que él debía construirle una casa de dulce, se dice que el enamorado gastó 14 mil 900 pesos en oro, que pocos significaron para conseguir su objetivo, y concluyó la casona con una dulce fachada.